El mes de octubre de a poco se despide y con la llegada de noviembre se palpita una nueva doble fecha FIFA de eliminatorias sudamericanas. La selección de Ecuador, que acumula tres cotejos sin derrotas y dos sin ganar, confirmó ya todos los detalles en cuanto a la adquisición de boletos para ver el compromiso ante Bolivia. La Federación Ecuatoriana de Fútbol publicó en sus canales oficiales los valores de las entradas para el partido entre la Tri y Bolivia, que se jugará en el Estadio Monumental Banco Pichincha el jueves 14 de noviembre a las 7 de la noche. ¿Cómo podrán los hinchas acceder a estos tickets? Bueno, en primera instancia la organización advirtió que le darán prioridad a los usuarios de la plataforma FanFave. Categorías oro, plata y bronce a partir del martes 28 de octubre a las 11 de la mañana, o sea que a partir del día de hoy ya la pueden adquirir. Y a su vez la venta general al público se llevará a cabo el martes 29 del corriente mes y dependerá de la concurrencia para saber hasta qué fecha se mantendrá activa. El duelo es de vital relevancia para las aspiraciones de ambos equipos por su ubicación de tabla y objetivos de ir al próximo mundial. Es así como los precios de las entradas para Ecuador versus Bolivia son los siguientes. General 25 dólares y si son miembros bronce 19 dólares. Tribuna 60 dólares, miembros bronce 48 dólares. Palco bajo 70 dólares, miembros bronce 59 dólares. Palcos 1, 5, 6 y 8, 75 dólares y miembros bronce 67 dólares. Mientras que palcos 2, 3, 4 y 7 tendrán un valor de 110 dólares y si son miembros bronce 99 dólares. Así que amigos déjenme saber en los comentarios a cuál van a ir ustedes. Si son miembros pues aprovechar estas proporciones que tienen y apoyar con todo a la tri el próximo jueves que le toca este partido contra Bolivia.